Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Hello. Hello. Bueno, señora, ¿cómo está usted, señora? ¿De dónde está llamando, señora? Sí, yo estoy llamando desde Davis City, California, y tenía una pregunta para el abogado. Sí, señora, ¿cuál es su pregunta, señora? A mi esposo, en 1997, le pusieron un ticket de DUI que no era para él, era de un Rodolfo Aguilar. Para otra persona. Tiene otro apellido. Él fue a la corte, eso fue en San Diego, y nosotros nunca vivimos en San Diego. Sí, señora. Él fue a reclamar a la corte de San Diego en ese tiempo, y si le removieron ese cargo, la corte le dio un comprobante pequeño. Hoy que mi esposo quiere terminar de arreglar sus papeles para su residencia, el abogado quiere que le presente una carta de la corte, donde le están diciendo que a él lo absolvieron, pero lo que pasa es que dice la corte que eso cada 10 años lo quitan. Pero él, para solicitar de que ese archivo ya lo canceló la corte, pero que realmente él salió limpio, ¿tiene que hacer una carta o tiene que ir en persona a San Diego? Ah, puede mandar a un abogado que tiene su práctica allá en San Diego, que obtenga las copias originales, o por lo menos copias certificadas de la corte. Eso es lo que deberían de hacer, pero sí, se debería de hacer en persona, pero lo más importante es jugar a un abogado que tiene su práctica allá en San Diego para que haga eso, señora, definitivamente. Pero el señor puede ir él solo y buscarlo. No, él pudiera ir, pero si él vive aquí, es más conveniente que un abogado allá lo haga, es más fácil. ¿Algo más, señora? Solamente muchísimas gracias. No, al contrario. De la acera, de la acera, tengo un día. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita, ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de...